del 6 al 9 de agosto les contamos que se organizará la feria hábita 2020 una feria inmobiliaria por supuesto que en esta en esta ocasión su exposición será completamente digital hoy tenemos como invitada especial andrea blanco ella es vocera de este gran evento le damos la bienvenida andrea y por favor cuéntanos cuáles son todos los detalles de esta gran feria que se organiza todos los años por expo plaza así sea de forma virtual me escuchas te escucho ya bueno te cuento expo plaza con ha tenido que innovar como lo hacemos siempre pues en esta nueva era en donde lo digital es sumamente importante y hemos empezado esta era tecnológica con la feria de hábitat que es la feria inmobiliaria de manera virtual se realizará en una plataforma de 3d en donde uno como visitante entra por medio con un registro rápido y por medio de un avatar que uno mismo que tea pues visita todos los stands y toda la feria recorriendo con este avatar los distintos stands y lo importante también es que cuando uno se acerca a un stand pues puedes ver contactarte con un vendedor ya sea de forma virtual vía zoom vía whatsapp por diferentes medios te puedes contactar con él con él con el vendedor y poder sacar las dudas o aclarar las dudas de cada una de las de los proyectos inmobiliarios que vas a encontrar ahí vas a encontrar vídeos realidad virtual para poder estar inmerso dentro de una casa cuando cuando veas cuando estés visitando un proyecto inmobiliario los principales desafíos para ustedes como organizadores de esta feria pues como bien nos has comentado este año la exposición de ella será completamente digital y obviamente es una nueva modalidad ya no va a ser presencial sino que como le indicas de modo virtual bueno es un reto porque es una plataforma nueva expo plaza ya con sus 27 años de experiencia haciendo las ferias somos expertos en en que el visitante venga y lo atendemos en el momento ahora en esto pues hemos tenido que aprender de estas nuevas plataformas y estas opciones digitales que tenemos para ofrecer nuevas experiencias a nuestros visitantes pero lo importante es que seguimos dando el servicio de que nuestro visitante guayaquileño pueda acceder a un gran a una gran base de datos o una gran posibilidad de conseguir su casa propia ya sea de esta manera virtual no entonces hay más de 40 proyectos 30 promotores inmobiliarios más de 40 proyectos en donde vas a poder encontrar tu casa y como te decía sumergirte y y poder navegar dentro de la casa y pero lo más importante de verdad es que tienes ese contacto directo por medio de un avatar con el vendedor entonces vas a poder obtener la la información de primera mano andrea y quienes pueden acceder tiene algún costo la feria para que los televidentes conozcan y también repitenos por favor la fecha no no tiene ningún costo es 100% gratuito pueden y la forma de acceder es muy fácil es más podrían ahorita hacer un pre registro por medio de la página web de expo plaza www expo plaza punto ese hacen un registro que son unos datos básicos e ingresan gratuitamente crean su avatar y ya pueden ingresar les recuerdo la fecha de hábitat desde el 6 al 9 de agosto y tiene horario desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para que puedan tener ese contacto con el vendedor que les comentó que les mencionaba esa interacción importante con el vendedor de los diferentes proyectos que puedas tener esta plataforma como les decía que es 3d te da una calidez porque te sientes que estás dentro de la feria recorre un pabellón recorre varios stands puedes acceder desde el inicio baja un plano y dices ok quiero ir a este proyecto o ya recorres toda la feria y vas viendo a ver cuál es el que te gusta pero en general están prácticamente todos los proyectos que por lo general están en nuestra feria hábitat que ya tiene pues más de 25 años en el mercado pues es una feria muy reconocida andrea hemos tenido la oportunidad también de estar allí recorrer esos stands pero ahora los vamos a poder recorrer virtualmente por supuesto así que le agradecemos a andrea blanco por comentarnos sobre esta feria y también pues están todos invitados del 6 al 9 de agosto a ser partícipes de la feria hábitat digital 2020 que será completamente gratuita muchísimas gracias andrea gracias raquel por la invitación los esperamos del 6 al 9 de agosto ya saben pueden ingresar por medio de nuestra página web expoplaza.es gracias andrea ahora si continuamos con más información en el ámbito económico y de negocios porque los representantes del sector bananero ecuatoriano y también de guatemala costa rica y colombia que son países importantes del sector bananero exportadores sobre todo buscan llegar a un acuerdo con la certificadora rain forest alliance que al parecer ha creado una norma que según los gremios no se adapta a la realidad de cada país latinoamericano veamos un resumen de lo que les comento los gremios productores exportadores de banano de ecuador colombia costa rica y guatemala participaron el pasado jueves 16 de julio en una reunión extraordinaria con los representantes de rain forest alliance a raíz de la alarma que han provocado las irregularidades de la organización durante el proceso de elaboración de estándares para la fruta que es exportada a la unión europea los productores bananeros no ocultaron su decepción ante el hecho de que la nueva norma no recoge su perspectiva los principales desafíos y problemas a los que se enfrenta la región como el kobe y sus consecuencias económicas el fusarium r4 t la cigatoca negra entre otros temas los gremios aclaran que quieren proteger al medio ambiente y garantizar los estándares sociales pero que rain forest no respeta la legislación ambiental y social de los países bananeros el compromiso de la organización quedó pendiente en convocar reuniones técnicas entre los gremios de todos los países involucrados y representantes técnicos de rain forest para tratar cada tema dadas las circunstancias el sector bananero pidió que la nueva norma entre en vigor a partir de enero 2022 a mediados de septiembre los agremiados cierran contratos de compra con sus socios internacionales y necesitan un sello que los acompañe los bananeros necesitan llegar a un acuerdo con rain forest o aseguran se verán obligados a buscar otras alternativas para última hora ecuador raquel ceballos y al día de hoy el gobierno nacional anunció que 1188 grandes contribuyentes pagarán anticipo del impuesto a la renta veamos al menos 1188 grandes contribuyentes que tuvieron utilidades en el primer semestre del 2020 deberán pagar anticipadamente el impuesto a la renta correspondiente a este mismo año y que en condiciones normales se lo hubiese pagado en abril del 2021 así lo informó la directora del servicio de rentas internas marisol andrade este lunes 27 de julio estos contribuyentes son quienes tuvieron ventas por 18 mil millones en el primer semestre del año y deberán liquidar el impuesto hasta el 14 de agosto eso sí tendrán dos opciones pagar la totalidad del mismo 14 de agosto o hacerlo en tres cuotas 14 de agosto 14 de septiembre y 14 de octubre andrade dijo además que el 99 por ciento de los contribuyentes no están obligados a esta contribución quiénes son los exentos entre ellos están las micro y medianas empresas también compañías cuya totalidad de ingresos del ejercicio 2020 sean exentos del impuesto a la renta las empresas que pertenecen a la actividad acuícola agrícola sector exportador asimismo empresas con domicilio en galápagos que sean líneas aéreas que pertenezcan al sector turístico alojamiento y comidas el ministro de producción iván montaneda dijo que el anticipo de las 1.188 empresas ayudará a unas 125 mil que requieren de recursos empresarios ayudando a empresarios dijo que este anticipo al impuesto está dado de manera quirúrgica como se lo ha dicho el día de hoy específicamente para aquellas empresas que hayan generado utilidad en el año 2020 en un año extremadamente complejo se va a tomar parámetros que van a poder determinar qué empresas y sectores son los que pueden ayudar el concepto es claro señores esto es empresarios ayudando a empresarios son 1.180 empresas que van a ayudar a 125 mil medianas pequeñas empresas que hoy más que nunca necesitan de esa solidaridad con la medida se espera recaudar al menos 280 millones que serán destinados a los sectores vulnerables especialmente para financiar programas de alimentación y salud para último ahora ecuador raquel cebaños y el plazo para que los bonistas acepten la propuesta de reestructuración de la deuda del gobierno vence este viernes este viernes 31 de julio vence el plazo para que los tenedores de bonos de ecuador acepten la propuesta del gobierno para reestructurar la deuda la propuesta del gobierno ecuatoriano plantea un recorte de capital equivalente al 9 por ciento para todos los bonos ese recorte del 9 por ciento equivale a unos mil 500 millones además se establece bajar el interés promedio del 9.3 por ciento a 5.2 por ciento ampliar el plazo por 10 años más y cinco años de gracia para pago de capital y dos para intereses ese planteamiento ha sido aceptado por el grupo mayoritario de tenedores para conseguir un intercambio de los bonos se requiere 66 por ciento de apoyo de los bonistas y el 75 por ciento en el caso de los papeles 2024 sin embargo dos grupos de acreedores han manifestado que no están de acuerdo con el planteamiento del gobierno ecuatoriano en una entrevista con el medio argentino infobá el ministro de economía y finanzas richard martínez señaló que está optimista y añadió que se han hecho acercamientos informales a través de sus asesores y estima que ya cuentan con más del 60 por ciento de apoyo de los acreedores para reestructurar la deuda para última hora ecuador raquel ceballos y mucha más información en nuestras redes sociales los invito a que se conecten en arroba última hora ecua y triple doble b punto vito tv o punto con ahora sí continuamos con más información que se conecten en arroba y con más información